este sí vamos a ver el halder sé que es feliz no 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 a la huancaína no voy a un comentario no puedo leerlo no puede cambiar de la palabra no 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 es que su es que yo vos la huancaína sigamos perú hablemos de la selección le pide afecto le pide afecto no es fue no ponerlos y o no 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 ni lo leas ni lo leas es una chica que es su hincha es su fan eso es esa fans así que que pierden el control ya esa es la idea pero volvamos al tema fútbol porque es el tema no pues me frene me frene para leerlo yo voy a empezar así pero no filtrarlo cuando quiere leerlo de frente pide hacer muy muy fuerte muy muy fuerte cinco soles quiere que usted campeone vamos sigamos el tema fútbol vamos sigamos bueno ahí está